El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Luego del récord alcanzado en mayo, con 51.000 toneladas de carne compradas, China pisó el freno en lo que es exportaciones de carne vacuna durante junio y julio. No obstante, hay estimaciones que ya hablan de que las exportaciones 2020 podrían llegar al millón de toneladas. Ese fue el cálculo que dejó Federico Sant'Angelo, consultor de la empresa Agroideas, durante la charla granadera organizada por la Federación de Industrias Fioríficas Regionales Argentinas. La estimación y el cálculo que realiza Sant'Angelo es que, si bien China ha aflojado en los últimos meses del semestre pasado, en lo que queda del año se vienen en el país asiático varias fechas festivas con las cuales la demanda de carne se podría impulsar. En este contexto hay buenas chances para que el novillo pesado siga traccionando y subiendo de precio. La cuota Hilton también está evolucionando de manera favorable en cuanto a su valor FOB. Arrancó el año con valores de 8.000 dólares la tonelada y ahora está superando los 10.000 con una actualización de un 21%. En lo que respecta a la categoría de exportación, los frigoríficos están pagando al gancho alrededor de 190 pesos el kilo por encima de los 170 de meses anteriores. Las noticias que viene aportando el mercado son favorables para esta categoría de exportación. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona China y también la cuota Hilton para ver su evolución de precio en lo que resta del año. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos.